Sigue esa voz que escuchas que viene desde adentro, no es normal sentir todo lo que yo siento es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo Atrévete, no más, por el presentimiento de vivir y amar, que es eso lo que cuenta, si sientes como yo, derribaremos puertas, mírame tal vez, si quieres tú lo intentas, ven aquí, no dudes, no dudes si te quedas Quizás no estés el momento perfecto, pero las cosas de pronto se dan, sin hacer planes de frente te encuentro y yo quiero vivirlo total Tú y yo, vivamos el momento, tú y yo, sin arrepentimientos, baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno, para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo Mira que bien se ven tus manos en mi cuerpo, es una confusión entre cóncavo y convenso Y no sé si tendrán nuestras almas un reencuentro, pero para mí, estoy al cien por ciento De pronto que me iba a pensar enamorarse, pero si es el amor, se atraviesa en cualquier parte Y después de una mirada, el corazón flechamos, siempre llega lo mejor que es estar a tu lado Sí, quizás no es hasta el momento perfecto, pero las cosas de pronto se dan, sin hacer planes de frente te encuentro y yo quiero vivirlo total Tú y yo, vivamos el momento, tú y yo, sin arrepentimientos, baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno, tú y yo, vivamos el momento, tú y yo, sin arrepentimientos, baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, tú y yo, tú y yo, ay pero que bueno, para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo Es cuestión de tacto, como has causado impacto, es cuestión de horas, si lo piensas ya me adoras Mírame, tócame, amame, bésame, todo es culpa tuya, de Dios, aleluya Para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo Tú y yo, vivamos el momento, tú y yo, sin arrepentimientos, baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno, para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo